Una jornada bellísima, feliz como grande, como mayor, como padre, como abuelo, pero realmente agradecido a todos los que han hecho parte de este mes, en el cual hubo participación en el circo para algunos de los niños de la guardería, del hogar casita, múltiples actividades durante agosto y con este cierre, con el respaldo de los comerciantes de Rodito y personas que desinteresadamente aportaron más de 150 premios para que los chicos se lleven hoy y bueno, y la participación de los chicos, que los padres y las escuelas han sido clave en esta participación, más de 1500 dibujos y que bueno, que uno cuando se pone en la lizarra decir, realmente el compromiso ha sido de todos y el todos juntos que queremos para Rodito también está en la niñez, en el compromiso con seguir trabajando y seguir haciendo grande la ciudad. Y a los medios de prensa, a ustedes del canal, tres horas de transmisión prácticamente, que bueno, que ahora a descansar el domingo a la tarde y a todos los que han sido parte, es decir, los funcionarios municipales, muchos que han trabajado acompañando y bueno, con un fin muy lindo, muy motivador si se quiere para seguir trabajando, distinto a los otros festejos, pero con una modalidad que también a través de la pantalla de la televisión lo han podido disfrutar porque lo hemos visto en la recorrida, la cantidad de chicos que vinieron, así nos sacaron premios, se llevaron la golosina, algunos se llevaron el helado, Pico Pico que también acompañó, entonces para nosotros sumamente importante y sumamente feliz. Esto de que poder que los chicos tengan una actividad de dibujar, la debemos ir articulando porque es una iniciativa importante y como podíamos ver en el transcurso de la entrega de premios, la mayoría de los dibujos eran nuestro río, nuestras plazas, la municipalidad, el polideportivo, es decir, lugares, las iglesias, lugares que realmente los referencian a los grandes y que los chicos también los llevan a estar reflejados en lo que hacer del conocimiento de nuestra ciudad, es decir, también debemos seguir articulando este tipo de actividades con la fiesta natural de 4 o 5 mil chicos en la plaza, con payasos, con cosas, pero que también ellos puedan ser parte a través de esta actividad, creo que lo vamos a dejar reflejado. ¡Gracias!